Música Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soy ando en tu querer. Y sabes que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar en mi locura, y a contarle a la luna. Lo que sufro por ti, me he abrazado de un árbol, le he cantido mis penas. Como aquellas parejas, del oscuro jardín. Si me llaman de loco, porque el mundo es así. La verdad sí estoy loco, pero loco por ti. Música 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 Música